No se te hagas nada No se te hagas eso No se te hagas nada Es agua, gracias che Igual si se me había sentado el carguero En los noventa anduve por acá yo Tengo unos amigos ahí Los Sudaca El Purri se fue El Purri se fue también en Barcelona Pero era el Sudaca Gracias Gracias a todos Un amigazo Mirá, ¿quién quiere escuchar? ¿Solo por placer o gil? ¡Solo por placer! ¡Solo por placer! ¡Solo por placer! ¡Dale! ¡Dale! ¡Solo por placer! ¡Gracias! ¡Dale! 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 Son de encima No llevas Charlas, cante, veloz, chile Pude el sueño para ti Pude el sueño para mi ¡Oh! Yo te vivo y creemos Te digo Que eso lo des Con todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Puso que te muevo, que hay una religión Quiero bailar a la chichuco de la acción Un día sin duda no te da Hasta que no te lo sé, la feo de la mitad Ya no es lo que tú, no te da ninguna condición Mi mala heredad de Dios, a tu rollo ¡Sí! Tú puedes ser amable y tú ¡Todo más de mí! Tú me caes en el amor con el piso ¡Todo más de la costa! ¡Todo más de la costa! Más de la costa, unas electoras del papá Reden en las milionchas de grima gibi Un día sin duda la que le dice Que la grima te da con la costs Un día sin Scriptures, un día sin resolver En el Señor te ditás como Dios ¡Todo más de la gente! ¡Todo más de la costa! ¡Sí! Tú puedes ser amable y tú P用 Miller y tú Tú puedes ser amable y tú Se acuerde de la fecha, el legso del canal En el mundo va a la yere, en el mundo va a trabajar Arramindale por la Seasona Y hasta acá, el mundo va a ponerse Por los rumos, le verdad Divine School of風 ¡Gracias! ¡Gracias!